Una acción a favor del cuidado del medio ambiente y el ahorro son los calentadores solares. En Granma se comenzó a comercializar a través de Copestel desde la capital. Este calentador de marca Rensol tiene una capacidad de 90 litros, tecnología, es decir, ensamblado en Cuba. Para su instalación requiere de una serie de características técnicas que debe tener que cumplir la vivienda para su correcto funcionamiento. En primer lugar, la estructura de la cubierta donde se va a instalar debe ser preferentemente plana, porque como usted ve, tiene una inclinación de 30 grados que se dirige al sur para lograr la mayor eficiencia de radiación solar. Esta estructura debe ser capaz de soportar hasta 100 kilogramos por metro cuadrado. Los calentadores solares tienen garantías. Copestel desde la instalación hasta la posgarantía. Primero, le sugiere al cliente una visita previa para evaluar en la propia vivienda si cumple con los requisitos para la instalación. Es imprescindible también que la instalación sea por personal capacitado, técnico capacitado de Copestel, para poder establecer la garantía del mismo, que es de un año. El precio de este calentador en moneda nacional es 2.945 pesos. Otra de las posibilidades para el cliente es solicitar un crédito que tramita en 10 días. Los calentadores solares favorecen la disminución del consumo eléctrico y la emisión de dióxido de carbono a favor del medio ambiente. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.